A Christian Chávez lo corrieron de Televisa por salir del clóset. Según ha confesado el actor, en medio de la fama de RBD, unos criminales le pidieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de no revelar que había contraído matrimonio con otro hombre, por lo cual no le quedó de otra más que confesarle al mundo sus verdaderas preferencias. Ante esto, Televisa puso el grito en el cielo y decidió sacarlo de su nómina, pues según ellos, ya no podría interpretar papeles varoniles porque la gente ya no se lo iba a creer. Ay, como si no lo hubiéramos visto venir.